Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Luna Ya ha vuelto todo a la normalidad después del capítulo tan drama de ayer en muchos aspectos y tan épico por otro Por otros, otras cosas ¿Qué hay en el aire, tío? No lo sé No sé qué hay en el aire, pero tampoco me importa mucho, no vamos a engañar ¡Adiós! ¡Qué cambio, ¿no? Me compré este vestido en Bali, ¿qué te parece? No petes, capturadora ¡Te queda genial! Ahí tirando un poco de caña ¡Ah, muchas gracias, Charly! Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla Quiero ser tan fuerte como tú, Charly Ha llegado el momento de que me arme de fuerza y valor para hacer frente a mis propias pruebas Estoy dispuesto a darlo todo, como los Pokémon cuando usan el poder Z ¡Qué re bonita! ¡Os estaba buscando! He encontrado esto en la sala de la colección Es la flauta solar El legado de los antepasados de la región de Alola Según se cuenta, debe tocarse bajo los rayos del sol Según la leyenda, si se toca la flauta solar y la flauta lunar al mismo tiempo aparecerá el Pokémon legendario Supongo que nuestra madre estaría pensando añadir al Pokémon legendario en su colección También Por eso tenía la flauta Toma esto ¡Master Ball! Ahí está ¿Va a caer la Master Ball de primeras con... ¿Con Lunala? De primeras, antes de que caiga al suelo Se lleva la Master Ball Es una Master Ball Con ella podrás atrapar a cualquier Pokémon, no falla nunca Esto es lo menos que puedo darte Cuento contigo para que yo desaligia, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Glalio? Alguien tiene que encargarse de poner las cosas en orden en el paraíso éter Y yo que pensaba irme tan lejos como pudiese junto a Cero Y al final, resulta que tengo que quedarme aquí ¡Qué ironía! O sea, la serie está aquí ahora mismo El... El... El juego es brutal ¡Eh, Charlie! Grande ¡Guau! ¡Lilia! ¿Eres tú? ¡Ajá! Ha llegado el momento de que dé lo mejor de mí ¡Qué fuerte! Yo también... Yo también voy a superarme Voy a volver a... Voy a olvidarme de los límites y restricciones que me pongo ¡Charlie! Y sus Pokémon no hacen más que ayudarme siempre Pues bien Ha llegado el momento de ser yo quien se carga de mis propios Pokémon Solo así podré convertirme en cajón algún día Y hacer felices a todos los que me rodean Además Aún tengo que ponerme las pilas con la prueba de Zarala Así que... Siento mucho haberos involucrado en nuestros problemas familiares ¡Ah! Bueno Pero ha merecido la pena Ha sido alucinante Algo realmente espectacular Está claro que Si me entreno más Podré volver a vivir a alturas como esta Sí No podemos negar que a nuestra madre le gusta hacer las cosas a lo grande ¡Hilo! ¿Cuánto me alegro de que hayas venido? Puedo llevarnos hasta la siguiente isla ¡Pone! Os estaré esperando en el atracadero ¡Esa! Ahí es donde evoluciona por fin Donde por fin Todos los que os quejáis de que el Overlay no está actualizado Ya sabéis por qué no lo está ¡Vámonos, Charlie! Tenemos que ir a por todas Ahora es como que está más animada la voz también ¿Sabes? Ahí que ir evolucionando Pues es donde evoluciona por fin Nuestro amigo Tartjabot 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 El nombrecito también Vámonos directamente Aquí tonterías las justas Y ya la última isla, chavales El tercer caguna ha pasado súper desapercibido Pero ahí estuvo Fue como muy de rebote La verdad es que no... No me... Gusto en exceso Preserva, atracadero y laboratorios Vamos al atracadero A coger el barco ese del Team Skull Vaya la que se ha liado Y todavía no se sabe bien lo de los ultraentes Veremos a ver... Vale, ¿dónde es Charlie? ¿Por aquí no vino a Pokémon? Como me lo he imaginado yo Bueno, ahora podemos ir por aquí Sin... ¡Eh! ¿Te sabe que está en el otro lado? Vale, Wiki ¡Wiki! ¿Qué? ¿Estás listo? ¡Claro que estoy listo! Muy bien Pues allá vamos ¡Vamos, Charlie! Nada de medias tintas Tenemos que ir a por todas ¡Por fin! ¡Me va a evolucionar! ¡Por fin! ¡Caesa va a evolucionar! No sé dónde será En qué parte de la isla Pica la nariz O sea No tengo alergia Pero todo esto Aún sin... O sea, no tengo alergia de mocos Pero aún con la... Con la alergia hace que me pique todo esto Todo esto Me pica un montón, tío Aldea marina Ahí la gente con su sarpido ¡Hala! El barco es Tilly ¡Qué chulo! Esto es Pony Estaba prácticamente deshabitada Y la vegetación abunda Por todas partes Deberíais ir a ver al Cajuna Uno de los cometidos del Cajuna Es guardar el altar Dedicado al Pokémon legendario Es posible que pueda deciros algo A ver... Es que... El tema de voces Muchas gracias Galio Nos has ayudado mucho Gladio Cuando te fugaste de paraíso Eter con cero Me quedé sola con mamá Y fue insoportable Menos mal que Zaira estaba allí Zaira al final sí que buena Estaba ahí dudando No sabía si era la mala de Harry Potter O era buena Estaba ahí... Al final es buena Bien Porque tiene cara de buena gente No como los otros que... La otra... Presidenta... Lo siento Debería haber estado de tu lado Cuando me necesitabas Lo que pasa es que pone cara de mala La presidenta Lo único en lo que podía pensar Era proteger a cero a toda costa En cuanto al resto Sé que tú podrás encargarte de todo Y ahora a cero No te preocupes por mí, Charlie Sé exactamente lo que debo hacer Quizá te resulte extraño Pero... Estoy bastante emocionada Está bien Venga, sí La clase de Pokémon que chasera Aquí ¿Qué te ocurre? Amiga ¿Qué te ocurre? ¿Te van a recalabrar al Corsola? Vaya, vaya Caras nuevas Adiós Pero si este estaba ahí En una isla ¿Este va a ser el Cajuna? ¿O quién va a ser? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Quién es usted, buen hombre? ¿Yo? Soy el capataz De la tribu del mar ¿La tribu del mar? Dice... Pues claro, niña Si tenemos todos estos barcos Y nos pasamos media vida navegando ¿Qué quieres que seamos, eh? ¿La tribu de la huerta? Mi gente ha surcado los mares Durante generaciones En busca de nuevas maravillas Y las rarezas que encontramos Las traemos a Lola Para comerciar Los puertos de las otras islas Tienen más fama Pero nosotros siempre Hemos preferido Venir a Pony ¿Y qué habéis venido A hacer aquí vosotros? ¿Es que también recolectáis Vayas como nosotros? ¿Vayas? ¿En serio? ¿Eso es Lo que coleccionáis? ¿Los objetos de Gran Vale? ¡Ah! Hemos venido a ver al Cajuna ¿El Cajuna? En ese caso Tenéis que preguntarle A la pequeña Ela Su casa es la única De toda la isla Debería estar allí Y su Moosedale enorme Suele estar justo delante No tiene pérdida Ah, sí Ela está aquí ¿En Pony? Muchas gracias Señor Capataz Ela es la amiga paleta Con todo el Buen sentido del mundo ¿No? ¡Qué bien, Charlie! Veremos a Ela Y a Moosedale otra vez También la La zagala me cae bien Centro Pokémon Por fin Por fin Vamos a poder Quitarnos Ah, Cigarde Y coger Al amigo Salaz Adiós, Cigarde Hay aquí Algunos Que quiero Estos dos Lo quiero Este es el tito Que dije Que atrapé No Tiene pinta De tener Ips perfectos Ni de broma Debería tener Todo a 39 O más No lo sé Ahora mismo Pero Por aquí Tengo bastantes cosas Este también Me gustaría sacarlo Me gustaría sacar a este A Torco A la Geodude A este Ah, Kyubon Tampoco me importaría Procruz Para que evolucione El Cangrejo Y iremos viendo Bueno, ya tenemos Al Al buen equipo Y ahora en principio Tardia Este nos va a evolucionar En cualquier momento Voy a ver Cuanto le falta Para subir de nivel Bastante Así que lo voy a tener El primero Sin problema Podría haber pasado También por la tienda No tendría mal Comprar algunas cosas Qué chulo Me gusta ¿Executo a la Lola Iscomi? Yo te sigo, Charlie No te preocupes por mí He traído un repelente máximo Además Sé que tengo cerca Sé que te tengo cerca Supongo yo Desde luego Por ahí no se parece A ninguna de las otras islas La mejor Así de primeras Ha sido la tercera A mí me ha flipado La tercera Esto de Cigarde Ahí está En la Cueva Pony O algo así Es donde Oh, un caramelo raro Bien Bien Worth Si llegamos a la Cueva Pony Voy a Se lo puedo tirar directamente A Tardia Y ya está Un gran Un gran bull Ojo con gran bull Ojo con gran bull Amigos Nos pega Intimidate Y no te petes No te petes Amigo Menos mal ¿Por qué me da estos sustos La capturadora? Tengo que traerme el router A la habitación Si falta, chavales Lo voy a hacer cuanto antes Bueno Quiero poder grabar A la máxima calidad Gran bull Está aquí Esa, vete Voy a pegarle Un chispazo Es que claro Me pega el Intimidate Y no me mola Pero con un chispa Rugido Rugido No ha hecho efecto Pues podemos otra vez Chispa A ver si nos hace rugido Hasta el 43 ¡Ojo! ¡Ojo! Pokémon salvaje Al 43 ¿Hola? Me va a tocar Me va a tocar entrenar Fuera de cámara Después de la que me he pegado Fuera de cámara De la que me pegué Fuera de cámara ayer Tampoco crees que va a ser mucho Garantoña Cuidado Bueno, hostia Me ha pegado Le he pegado 800 chispas Y no lo Esta es la quinta Y todavía no lo he paralizado Ahora, ¿no? Ahora Ahora lo paralizas Ha sido la parálisis Más úseles De la historia ¿Qué ganas de evolucionarlo? ¿Qué Pokémon le pega A pegar a Eclóvata Este Pokémon? Lo peor es que lo aprendió Así, porque sí En plan Eclóvata Vamos a poner De primeras Hostia Salazle Está por detrás Ha estado mucho tiempo En caja Y se nota Me va a tocar Levear fuera de cámara Pero segurísimo ¿Vas a poner a Arrow? ¿O vamos a poner a ¿O a Dream? El que más seguridad Me da Dream En realidad O sea, ahora mismo El que más seguridad Me da Dream Esto lo voy a poner Voy a poner a Dream A ver Estoy pensando A dónde tengo que ir Ahora le daré al mapita Para tampoco dar muchas vueltas Pero me va a tocar Me va a tocar Levear fuera de cámara 100% Garbodor Perfecto Nivel 44 O sea Nada, tengo que Pero 100% O sea, los entrenadores Aquí Random Ya están al mismo nivel Que yo El buen lanzamugre Lo bueno es que Dream Es una bestia Y se va a carrilear La serie Es lo que toca Entre Dream Dreamy Wishiwashi Que la realidad Es la serie A Toxapex Voy a dejarlo Este Pokémon lo quiero Me gusta Me gusta mucho El Toxapex Pero mucho Como te envenene Como te envenene Te revienta Tiene mil cosas Para envenenarte Oh Hidroariete Menos mal Aunque carga tóxica Aunque carga tóxica De hecho Se la podría haber enseñado Ya Se la podría haber enseñado Yo Tengo la MT Pero A lo tonto Dream a media vida Ahora ¿Dónde tenemos que ir? Vale Hasta aquí abajo Vale Es bien Pokémon Opción máxima Bien Dame 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 Pociones Porque El Pokémon Nos va a salir Un Granbull Un Granbull Un expected Que pesado El Granbull Hágrale un fuerte aquí A ver cuánto lo vengas Mata Dios Que bestia Que eres Dream Carry Mi Senpai En el Calle Termal Del Poké Resort Bueno Me viene bien pelear En realidad No sé por qué me quejo Si me renta Ahora mismo me renta muchísimo Pelear A ver que me saca El Chef Satoshi Satoshi esas Ah si se hubiera metido A Chef En vez de entrenar El Pokémon Un Parasite Cuidado A ver Pisotón Soy más rápido Retrocedes Cuchillada Cuchillada Me preocupaba un absorber Mega crítico Voy a pegarte un cuerpo pesado Que yo creo que te mata Vamos Cuerpo crítico Pero yo creo que lo mataba No estoy seguro Es que tiene buenos stats Quiero aprender Terremoto Por fin Te has hecho el remolón Mucho Para aprenderlo Arro subió Nivel 48 También Perfecto Ribombie Vale 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 Si que era el que yo pensaba Estaba ahí Es bicho Puntada En principio Puntada Sombría Le debería quitar Más que picote Dillo mágico Súper rápido Pero súper rápido Tiene Un punto más De velocidad Que granilla O sea rapidísimo Y estos Pokémon Son súper lentos En la lola O sea que Oh a un PS No golpe bajo ¿Por qué no golpe bajo? Repork Me he comido O sea Si está un PS igual ¿Por qué no golpe bajo? Aunque no sea muy eficaz Da igual Ataca primero Te lo limpias Y ya está Pero no Aquí haciendo el loop Aquí haciendo la de La de darle a la Vale no No Voy a apagachar En principio Aquí está el Mootsdale Yo también me alegro De verte Mootsdale Tienes pinta De estar en plena forma Ah Los entrenadores Pokémon No dejáis de sorprenderme Además de lo que parece Un camino lleno de dificultades No se echa para atrás El riesgo De que vuestros amigos Pokémon Salgan malparados En los combates Charly Cuánto tiempo Y ha traído a Lilia contigo Sí Me alegro mucho De verte Ela Te veo cambiada Chica Como con más poderío Sí Hay algo más importante De lo que debo encargarme Y haré que haga Haré lo que haga falta Para que salga bien Vaya Menudo cambio Goza Quien te ha visto Y quien te ve Bien Oye Ela ¿Sabes dónde podemos encontrar El Cajuna de esta isla? ¿El Cajuna? No En Pony no gastamos de eso ¿Cómo? Pero ¿Qué vamos a hacer ahora Charly? A lo mejor Ya estoy lo bastante preparada Después de todo Le planteé cara A aquel Pokémon Cookie raro Que salió del agujero Que se abrió en el cielo Muy bien Iremos a las ruinas Seguidme Match ¿La Cajuna? Vamos allá Charly Sé que esto es lo que debemos hacer Esperad ¿Qué quieres señora? ¿Sois los amiguincos de Ela? Es mi nieta Así es Lleva siendo hora De que esa chiquilla Tuviera amigos de su quinta Viajar por toda la isla Y hacer nuevas amistades Ay Los jóvenes De hoy no sabéis La suerte que tenéis Si vais a la ruina Os daré algo Para el viaje Déjame tu buscamontura Niño ¿Matchup? ¿Puedo ir en matchup? Me ha echado buscamontura No me lo esperaba No me lo esperaba Me gusta Si queréis pasar por allí Vais a tener que usar La fuerza bruta Para despejar el camino Y con cuidado Y con cuidado Y no me cojáis frío Él ha seguido A las ruinas del tránsito No tenéis más que seguir El camino Hasta la recife de Pony Para alcanzarla Ya veréis que allí La tierra es negra Como el carbón Seguid por allí Y llegaréis a la ruina Muchas gracias Por su ayuda señora Las ruinas del tránsito Allí se encuentra El Tabufini El espíritu guardián de Pony Vamos allá No hay tiempo que perder Yo quiero ir a la cueva No sé qué Pony La cueva no sé qué Pony Tan difícil es Ir a la cueva No sé qué Pony Por favor Cañón de Pony Creo que es por ahí Para evolucionar ¡Eh! MT, 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 MT Vale, pues es por ahí Vamos que voy a tener que luchar aquí Con una zagala ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver Un gran boom ¡Qué pesado! Adelante Dream Que está tocado de vida Me meten Intimidate Y yo voy a huir Y me tiene que dejar huir A ver, no voy tan mal Realmente 47 Dream Es el único El Salazle Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Mateo Realmente con que esté Al mismo nivel Que los Cajuna Que el Alto Mando Cuando llegue Ese ¿Sabes? Con estar a ese mismo nivel Y no menos Está bueno Un Pelaiper Con Llovizna Ojo Pelaiper Que solo por el Llovizna Mira Polito Solo por el Llovizna Se va a ver No sé hasta qué nivel Pero ¡Vao Gélido! Interesante Voy a ver Voy a ver las MT Quien puede aprendérmelas Avivar no me interesa Echo Voz No me interesa Confidencia No me interesa Demolición En Muk Muk Sí que puede Es que sí que me interesa Me interesa mucho No sé si quitarme Colmillo Veneno Colmillo Veneno Tengo Lanzamugre La verdad es que 5 PP De Lanzamugre Falso Tortazo No Acrobata No Acoso Acoso es un buen ataque Pero no me interesa Ladrón No Tormento No Sonamburo No Tumba Rocas Al Pony No Nitro Carga No Espera No voy a estar rápido Cuerno Certero No puedo aprender nada Giro Bill Que no me parece bueno Chupa Vidas Es físico Y solo puedo aprender Mi atacante especial Es Voltio Cambio Me puede llegar a interesar No Es que es físico Me interesa Más Ida y vuelta Voltio Cruel Tijera Aquí ya lo tiene Bomba Lodo Ojo 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 Bomba Lodo Si que me interesa Bomba Lodo Si que me interesa Pero vamos Y quitarle Carga Tóxica Carga Tóxica Pega 65 El doble Si está envenenado Y este puede envenenar A cualquiera Vale Pero es que esto pega de 90 Y puede envenenar Y no necesito depender De tirar tóxico Y después carga tóxica Es un Pokémon ofensivo No sé hasta que punto Voy a coger Y ponerme a tirar tóxico Delante de alguien Para que luego me reviente Porque no aguanto Así que yo creo que lo voy a poner Bomba Lodo Que veremos más adelante Un Gumshock Que pesado No me gusta nada Este Pokémon Me parece Feísimo Me da No me gusta Me sobra Este Pokémon me sobra Si hago un fan De Gumshock Lo siento No digo que mi opinión Sea la única E irrebatible Pero Gumshock Es feo Ahí por detrás Quiero ver esto No puedo hacer nada De verdad no puedo hacer nada ¿Qué pasa por aquí? ¿En serio he dado la vuelta A ver si tonto? Muchas preguntas se plantean ¿Aquí hay algo? No hay nada ¿Aquí hay para pescar? A ver Voy a poner a Roo primero Si es que están tocados todos Voy a poner a Mook Primero Con sus 800.000 millones de vida Magikas no Hombre Magikas no Solo salen Magikas Pescando ¿Hay más cañas Aparte de esta? ¿Veis? No paran las preguntas Este es el capítulo De las preguntas Parece que no pican Puedes a tomar Porque le da la bicicleta Ruinas del tránsito Más cigarde Estoy recogiendo Cachos de cigarde Y luego montando cigardes Y puedo tener 800 cigardes Gratis Como no es un legendario Gratis Las ruinas del tránsito ¿Qué tendrá este lugar? Siento como una pesadez En el ambiente Nebulilla Es posible que se mejore Si entramos en las ruinas Se comenta que Tapufini El espíritu guardián De las ruinas del tránsito Es capaz de limpiar Las impurezas Con un agua misteriosa Todo irá bien Así es Charlie O al menos eso espero Tengo que hacer todo lo posible Para que mi peque se recupere Te lo pido Nebulilla Sé paciente Esta vez soy yo La que se encargará de salvarte Charlie Ha llegado la hora De que nos adentremos En las ruinas Muy valiente Te veo yo a ti Si queremos pasar por aquí Vamos a tener que mover las rocas Para despejar el camino A esto se refería La bola de Ela ¿No? Vale, que sí Que tengo que sacar a Machamp Basta con pulsar el bre Delante de la roca Vale, esto es un puzzle No... A priori no complicado ¿No? No debería ser complicado Empuje Machamp Vale, ¿puedo tirarla para el lab? No Vale Me estaba confundiendo yo Pensaba que había que cubrir esos huecos Pero no es el caso Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Flipado Mira, mira, eh Grande Vale, no ha sido el puzzle más complicado De la historia Exactamente Tengo intrigas Aparte el juego me está gustando mucho A partir de la mitad del juego El juego va Para arriba La ruina de Alola También he leído cosas sobre ellas Por lo general es muy difícil Ver los espíritus guardianes de Alola Porque nunca se sabe Dónde pueden estar Sin embargo Si se les invocan las ruinas Es posible que se manifiesten Y se dejen ver Vamos a pelear contra un Tapu Voy a poder atrapar un Tapu Espero que no No me apetece atrapar legendario No me apetece ponerme a atrapar Aquí dos horas El libro que leí Leí decía que suelen ser Bastante caprichosos Y que no se puede esperar Que hagan siempre lo que uno quiere Y de vez es cierto Porque no he notado Ninguna reacción especial En Nebulilla Desde que estamos aquí Ah, ¿Ela? Ojo Gracias Gracias de corazón De verdad La buena Como Kahuna Haré todo lo que pueda Para cuidar de las personas Y los Pokémon Cueste lo que cueste Habemos Kahuna Uy Estaba yo aquí mirando Qué cara de felicidad Felicitad Pues ya veis Los espíritus guardianes Son los que lian a los Kahuna Y de entre toda la gente Que vive en Caísla Por cierto Lilia me ha dicho Que vienes del quinto pin Y que practicaba ¿Por qué practicabas? ¿Por qué? Así que prácticamente Acabas de llegar A la región de Alola Pues lo tuyo Tiene Telika Porque aún así Ya te han dado Una piedra brillante Y todo Mi abólico También fue elegido En su tiempo Pero el pobrecito La espichó hace ya unos años Y desde entonces Me he estado sin Kahuna Yo quería ser como él Pero Como no me eligieron Decidí lanzarme la manta A la cabeza Y recorrerme la isla A ver si así Me hacía más fuerte Lilia Buscaba a la Kahuna O ahora sí Que la tienes delante Moza Sí, claro Kahuna Háblame del Pokémon Legendario Por favor ¿Te refiero a Lunala? ¿A quien veneramos En el altar de la luna? Mi madre ha sido Arrastrada a otra dimensión El mundo de los ultraentes Habrá sido una persona Terrible Pero A fin de cuentas Es mi madre Necesito encontrarla Y decirle algo Para ello Necesito la ayuda Del Pokémon Legendario Su poder es lo único Capaz de desdibujar Las fronteras Entre los dos mundos El mundo de los ultraentes ¿Será la bestia parda Esa que se plantó aquí En Pony 1 de esos entes? Tapufín y yo Intentamos darle lo suyo Pero al final Fuimos nosotros Los que salimos Tranquilados Bueno Ya que estoy Te cuento todo lo que sé Gracias, Ela Aquí En dos patas La energía que hace falta Para la ceremonia Que se celebra en el altar Del Pokémon Legendario Viene de dos flautas Esta es la flauta solar Por alguna razón La tenía mi madre Caramba Esta flauta Es la que se hallaba Lola en el lago Dulaula La otra está En la isla Exegutor Por algún motivo Se transmitió De generación en generación Que allí era Donde debía estar Isla Exegutor Ese nombre me trae Algún remoto recuerdo Juraría que es Una isla desierta A una distancia considerable Desde Pony Ahí es donde conseguiremos Un Exegutor La Lola Lo voy a atrapar 100% Adelante entonces Hay que aprovechar la ocasión Cuando se presenta ¿No? Rumbo a la aldea marina Lilia Muddale Me ha dado un ictus ahí Vamos para allá Vale Muchas cosas Por cierto chavales El tema de motes Esperaos ya la siguiente serie Porque tengo un montón de motes Y no sé cómo lo voy a hacer No sé si Voy a ver Cada capítulo El mote Un mote Y cuando vaya a trabar un Pokémon Mirar el No sé No sé cómo lo voy a hacer Pero Tengo más de 50 Más de 50 motes O sea Sois enormes Yo lo agradezco A mí me gusta Ver esto Ver que hay Que hay apoyo Que hay movimiento De la serie y tal Pero Por otra parte A la aldea marina Si tengo que ir a la aldea marina ¿Por qué no voy a encharizar? Que para algo lo tengo Vale Pues eso Tengo más de 50 motes Me gusta Me alegra Voy a poner todos los que pueda Pero No voy a atrapar 50 Pokémon En esta serie Ni de broma Y veremos En la siguiente serie Si entre este y la siguiente Llego a atrapar 50 O sea Así que de momento Si queréis ir dejándolos Tengo apuntados Todos los que habéis dicho Vale Pero Pero hay muchos Hay muchos Sí, sí, sí Enormes Gracias Gracias A ti también Más de él Para eso están los amigos Amigos Una entrenadora tan increíble Como tú me consideras su amiga Gracias Ahora sí que no pienso rendirme Ah Yo no te sirvo Él así Pero yo no Yo que me cargo a todos los cajunas Porque soy el puto Que lucho contra tu madre Te salvo Y no, no Una entrenadora tan increíble Y ni, 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 ni Si queréis llegar a la isla executor Hablad con el capataz De la tribu marina Ala Que haya suerte Que haya suerte Y no petra capturadora Match Bueno, igualmente Si petra capturadora Ahora mismo Da igual Porque el capítulo Acaba de terminar O sea Voy a ir al centro Porque voy a curar los Pokémon Conforme termine esto Esta cinemática Si puedo esperar Para ir a la isla executor Vamos a ir en el siguiente episodio Vale, perfecto Pues ya está chavales Hasta aquí el episodio de hoy Vamos a curar a los Pokémon De momento no voy a levear Fuera de cámara De momento no Pero Veremos en el siguiente Si me veo que me quedo muy atrás Levearé Levearé Fuera de cámara Ale chavales Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego